Let's not miss out on each other Let's get it in expeditiously All that I want for you is perfection Put me down aggressively Hola a todos, hoy vamos a aprender la que decía Come Around Me by Justin Bieber que es justo la que habéis visto antes, vamos a empezar de frente y mi mano derecha va a ir de arriba a abajo mi pierna se va a hacer la derecha y la voy a poner en demi plié y voy a arrastrar mi pierna izquierda y voy a hacer un pequeño dolce Esto quedaría un y empujo, dos y tres piso y rompo, cuatro aguanto, cinco, seis Tengo un y, trato de juntar, piso, dos, miro y, piso derecha y miro lado derecho y mis manos van a subir por la cadera Miro, miro, rompo, segunda Cuando voy a segunda gran plié voy a coger puño y puño y voy a subir desde mi talón hasta mi cadera Tratamos realmente de estirar este movimiento durante dos tiempos Sí, sería un y, dos y, tres y, cuatro, cinco y, seis ¿Vale? En el seis trato de mostrar el talón más que mostrar la cadera ¿Vale? Cinco, seis, siete y Un y, dos y, tres y, cuatro, cinco y, seis En el y voy abajo Y, siete, brazos libres Y, tres y, ocho y Esto sería base, base, base ¿Vale? Que vais a escuchar ¿Vale? Y ahí ya talón, punta, talón ¿Sí? Cinco, seis, siete y Un y, dos y, tres y, cuatro Cinco y, seis y, siete y, ocho y Y los brazos súper libres ¿Vale? En la parte de base, base, base ¿Sí? Cinco, dentro, seis, siete y Un y, dos y, tres y, cuatro Aguanto, cinco y, seis y, siete y, ocho y Cuando hago talón, punta, talón Voy a hacer un poquito de dolfín aquí Y y brazos traten de moverlos Que no estén aquí todo el rato ¿Vale? Ahora cinco, seis, siete y Un y, dos y, tres y, cuatro Cinco y, seis y, siete y, ocho y ¿Vale? Muy importante que cuando termino La parte de grand plié Voy a ir con todo mi torso a mi lado izquierdo Para pasar por el centro Y aquí voy a enganchar el otro bloque que sería Talón, punta, talón ¿Vale? Brazos son libres Vamos a seguir un poquito Hemos hecho abajo Talón, punta, talón Y cambio y atrás ¿Vale? Voy a llevar mi pierna izquierda Atrás, voy a repisar en mi derecha Y voy a abrir las manos Cuando voy atrás Más que hacer un cambré Tratamos de hacer un inch ¿Vale? Pensamos que el torso es un bloque ¿Vale? Y voy atrás ¿Sí? Hemos hecho abajo Zoom, zoom, cap, go, change Para pisar Con mi izquierda Voy desde el talón, subo a otra mitad Y me quedo clavada aquí Y lo voy a romper con waves Wave, wave Para mirar cinco y seis ¿Vale? Vamos a enganchar esta parte Que hemos hecho abajo Talón, punta, talón Y piso Y voy Y ca Wave, wave cinco y seis Para hacer siete Y ocho ¿Vale? Es decir, de aquí La posición es bastante libre ¿Vale? Podéis hacer boom, boom Ca O boom, boom, ca Lo más importante es que en el seis Miremos a nuestra derecha Boom, seis Hombro, hombro con cabeza Junto a las piernas Cuando voy a juntar Mi pierna derecha con mi izquierda Voy a hacer un poquito de pecho Esto sería como Una especie de release ¿Vale? Y me quedo aquí ¿Vale? Para empezar otro bloque ¿Vale? Vamos a hacer El siguiente bloque He acabado en seis Hombro, hombro cabeza Y Para hacer Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y ¿Vale? Que era eso Estamos aquí arriba Voy a soltar algo Seguido Va La cabeza Como si fuera un canon Piso Para hacer Ronde chan Ronde chan Piso K Estiro Mi mano izquierda Y mi mano derecha Va de la cara ¿Vale? Espero Uno Y Dos Y Libre 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 Es decir O bien podéis soltar las manos Hasta el siguiente bloque O bien podéis hacer Un poquito de freestyle ¿Vale? Repito Hemos hecho Arriba Suelto Suelto Y Ronde chan Ronde chan K Suelto 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 Última parte Hemos soltado aquí Y voy a pisar En mi derecha Para seguir izquierda Para seguir derecha Y me voy A cambiar De esta diagonal A un lateral ¿Vale? Lo he hecho aquí Para ir K ¿Vale? Las maneras van a ser Redonda Y K De aquí Voy a hacer Más que pensar En los pies Tenemos que pensar En la cadera ¿Vale? La cadera tiene que hacer Delante Y Atrás ¿Vale? Estamos aquí En el bloque de antes Para hacer Y Le voy a agregar Un poquito de rodilla Para hacer Slide Delante Vuelta Y K Wave 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 ¿Vale? Esta sería La parte principal De la coreografía Y Ahora lo vamos a escuchar Con la música Para que sepamos Donde va Vuelta 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 Espero que os haya gustado este trozo de coreografía, próxima semana más, gracias.